Forma como se van a plantear el juego Relajados, esperemos que llegue Palo Negro y Salas Y yo digo como va la alineación Claro, estamos todos Esperemos que llegue Palo Negro y el Negro Salas Estrada de Jadanes Por esta puta va Fabián Ríos Es muy emocionante de estar acá en Bucaramanga, en mi ciudad, en el estadio Este es un sueño hecho realidad, cumplido Y bueno, pues salgo en la línea titular y trataré de dar como lo mejor que tengo Por el fútbol, por mis viejos, por esta emoción de estar por primera vez aquí en el estadio Jugando un partido tan importante con estrellas como El Pibe, Jaro Lozano Bueno, y todos los que vienen Muy emocionante ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Creo que pude cumplir un sueño de ir a jugar un partido de fútbol con la Selección Colombia, con el Pibe, con Iván René Valenciano, con el Tren Valencia, con el Nietzsche Guerrero, pitado por Chucho Díaz. Fue una oportunidad muy bonita y además jugar en Bucaramanga, en el estadio, donde muchas veces he ido a vibrar con el Atlético de Bucaramanga, que es mi equipo del alma.